Cariño mío, te escribo esta carta con la ilusión de encontrarnos nuevamente, tú y yo. Ya nada me parece bello, ni las estrellas del azul y el cielo. Falcas tú, falcas tú, por Dios te ruego, perdóname, perdóname, me siento y muero. Me faltas tú, porque siempre te añoro y por las noches lloro, me faltas tú. Perdóname y vuelve por favor. Perdóname y vuelve por favor. Perdóname y vuelve por favor. Si esto es cierto, pero ya he pagado. Falcas tú, falcas tú. Perdóname y vuelve a mi lado. Me faltas tú, porque siempre te añoro y por las noches lloro, me faltas tú. Perdóname y vuelve por favor. 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 Gracias.